Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de la mano de Software AG, claves para la integración de procesos digitales y extraer el máximo valor de la tecnología en el contexto actual. Mi nombre es José Antonio Cano, soy el director de análisis de España y me acompañan esta mañana Joaquín García, que es SalesBB de Iberia, de Software AG, y Enrique Bertrand, que es director técnico de Software AG. Joaquín, Enrique, buenos días, bienvenidos con nosotros. Buenos días, buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? Buenos días. Joaquín, antes de comenzar el webinar, sí que me gustaría, porque vamos a hablar hoy de procesos, vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de evolución y sobre todo vamos a hablar de nuevas necesidades que se están identificando en las empresas como consecuencia de este proceso acelerado de digitalización que estamos viviendo debido a todo lo que ha sido la pandemia de COVID-19. Desde vuestro punto de vista de software AG, ¿cómo encajáis vosotros en este escenario de nuevas necesidades, nuevos servicios que vamos a discutir a lo largo de esta mañana? Gracias, José. Sí, bueno, la idea un poco, como comentas, pues esa percepción que tenemos de un tiempo atrás, que gracias a la tecnología, digitalización, luego nos ha venido la pandemia, más allá de las necesidades que perciben tanto las compañías para tener una vocación más de servicio, digamos, dar un valor añadido a sus clientes, que es una demanda que van teniendo también los clientes cada vez más conectados. Y eso lo que creemos es que lo que está implicando es una necesidad de definición de nuevos procesos, así como un seguimiento y una analítica de los mismos. Y es un poco el ver cómo se está abordando, pues esa, digamos, esa tendencia de reinventarse muchas de las compañías, cómo afecta desde el punto de vista de los procesos, su implementación y seguimiento, puesto que al final no dejan de innovar, ¿no? Acorde con las necesidades del mercado y la demanda de los clientes finales, etc. Y era un poco la idea de hoy. Muy bien, pues si os parece, vamos a arrancar y vamos a tratar de dar algún insight sobre cómo estamos percibiendo nosotros el mercado por parte de IDC, de manera que luego, posteriormente, Enrique, nos podáis trasladar vosotros cómo recogéis un poco el contexto que nosotros hemos dibujado y sois capaces de aterrizarlo a las necesidades del mercado. A mí me gusta comenzar siempre viendo o poniendo encima de la mesa cuáles son los drivers de cambio que están teniendo las organizaciones en este año 2021. Venimos, como bien has comentado, Joaquín, de una época de cambio donde la necesidad de garantizar la continuidad de negocio, ser capaz de habilitar quizás el espacio de trabajo remoto y, sobre todo, lo que ha sido el tratar de eficientar procesos, fue la tónica de cambio, eficientar procesos y, sobre todo, establecer un escenario seguro donde tanto empleados como datos pudieran convivir de la mejor manera posible. En 2021, sin embargo, avanzamos un poquito más allá y nos encontramos que el 90% de las organizaciones tienen un escenario de nube híbrida que es necesario conectar, es necesario orquestar y, sobre todo, es necesario gestionar porque, luego lo veremos, tenemos aplicaciones y datos en diferentes nubes, tenemos procesos que se escapan de las propias fronteras de la organización y se requiere la necesidad de avanzar hacia la hiperautomatización, la necesidad de monitorizar a lo que es el empleado para tratar de incrementar la productividad y, fundamentalmente, lo que se trata es de ser capaz de crear, gestionar y expandir la experiencia de usuario, obviamente en un entorno también seguro. Este entorno, además, es un entorno de constante cambio donde lo que nos están diciendo las organizaciones es que el 30% de los empleados van a trabajar desde casa de manera permanente y, cuando hablamos de trabajar desde casa, podemos expandirlo mucho más y hablar de que van a trabajar en movilidad y esto requiere repensar completamente los procesos, esto requiere integrar estos procesos dentro de todo lo que es el modelo de TI y, fundamentalmente, requiere poner mucha atención a lo que es el puesto de trabajo porque se ha convertido en el activo fundamental para la gestión, no solamente de las operaciones de la compañía, sino también para la gestión, atracción y retención de este talento. Y esto, si miramos las prioridades de la organización, incrementar las ventajas competitivas pasa a incrementar la productividad del empleado y, como decía anteriormente, mejorar la retención de este talento. Claro, si miramos este tipo de prioridades, contrastándolas con las decisiones y prioridades de negocio, bueno, nos encontramos en un contexto donde ser capaz de gestionar la integración de todo lo que es los sistemas de gestión corporativos con el resto de aplicaciones de la empresa, gestionar y, sobre todo, acometer un proceso de modernización de aplicaciones heredadas que siguen suponiendo el 30% del coste de TI de las organizaciones y, por supuesto, la parte de automatización y robotización de procesos, nos estamos encontrando que, al final, este proceso de cambio, esta evolución hacia una plataforma o una arquitectura empresarial de servicios, necesariamente requiere de un conocimiento y cada vez mayor gestión de los procesos orientados a negocio. En este escenario, un hecho que nos hemos dado cuenta en IDC es que existe una correlación directa entre la agilidad y la rentabilidad de una compañía. Obviamente, después del impacto de COVID-19, el objetivo final de las organizaciones ha sido evolucionar hacia lo que se denomina una organización ágil que es capaz de responder de una manera más rápida, de una manera más flexible y de una manera más adaptada a las necesidades concretas del mercado. Según los datos de la encuesta que llevamos a cabo a finales del año 2020, lo que nos encontramos es que el 68% de las empresas que no han comenzado este proceso de modernización, este proceso de transformación, se encuentran en una clara desventaja respecto de aquellas que han evolucionado su modelo de TI, han evolucionado sus procesos y, sobre todo, han evolucionado su estructura organizativa, porque, si lo miramos, el 90% de las organizaciones están, en estos momentos, planteándose cambios en su estrategia de TI. Cambios, por lo que decía anteriormente, 32% de las aplicaciones hoy día ya funcionan sobre nube híbrida. Es decir, tenemos un escenario donde la empresa tiene aplicaciones, datos y servicios en diferentes nubes y, por tanto, esto requiere ser gestionado, orquestado y, sobre todo, gobernado. En un contexto donde, además, el dato se está convirtiendo en el activo fundamental. No quiero caer en el tópico de decir que el dato es el activo estratégico de las organizaciones, que ya lo sabemos. Me gustaría avanzar mucho más allá y decir que de toda la esfera de datos que se están generando en la actualidad, que es aproximadamente ahora mismo, esperamos que para el año 2024 haya 138 zettabytes de información, el 15% de estos datos son datos en tiempo real y, de estos datos en tiempo real, el 10% se están convirtiendo en datos críticos para los usuarios, es decir, datos que pueden ser perfectamente ingestados y tratados para que redunden en decisiones de negocio, nos encontramos con dos elementos fundamentales. El primero de ellos es que el 80% de todos estos datos son datos no estructurados y el segundo es que el 10% de estos datos ya provienen de ecosistemas externos. Es decir, los insights o los activos que la organización va a utilizar para transformar o para adaptar su offering y su propuesta de valor hacia el mercado se van a basar cada vez más en datos que provienen de múltiples fuentes y estas fuentes, además de conocerlas, hay que gestionarlas. Por tanto, obviamente, todo lo que tiene que ver con la automatización inteligente de procesos está creciendo y está creciendo de una manera espectacular tanto en Europa con independencia del tipo de automatización de procesos que hagamos hasta el punto de que, según las estimaciones de IDC, esperamos que en el año 2024 la mitad de las tareas repetitivas puedan ser automatizadas. Estamos hablando fundamentalmente, bueno, pues tanto de tareas de TI, 75% de esas tareas de TI esperamos que se puedan automatizar, como todo lo que tiene que ver con el apoyo o lo que es la incorporación de un asistente digital colaborativo en lo que es el propio empleado. Para finalizar, me gustaría sintetizar todo lo que os acabo de contar en una sola diapositiva. Es la evolución de lo que en IDC entendemos como plataforma de transformación digital, donde, bueno, pues la arquitectura tecnológica de una organización debe evolucionar hacia lo que nosotros denominamos un núcleo inteligente imbuido con capacidades de machine learning, de inteligencia artificial, de automatización de procesos, etcétera, que sea capaz de recoger por un lado todos aquellos activos o procesos que se generan en la organización, todos los datos provenientes tanto de los procesos conectados, de los activos como las personas, etcétera, sean capaces de tratarlos de una manera adecuada, dando como salida nuevos productos o servicios que se adapten más a lo que requiere el cliente. Estos datos externos se van a ver complementados con un ecosistema pues de bots, de dispositivos IoT, etcétera, que van a alimentar también nuestro núcleo inteligente de forma que podamos llegar hacia lo que se denomina un bucle infinito o una arquitectura empresarial digital completa. Con esto yo llego al final de mi presentación. Me gustaría darle la palabra ahora a Andrés para que Enrique para que pueda darme la visión de cómo vosotros desde Software AG estáis recogiendo toda esta problemática y estáis siendo capaces de entregar una arquitectura empresarial completa o una plataforma de gestión empresarial completa y qué características son las que tiene. Gracias, José. Voy a compartir mi pantalla. No sé si podéis verla. Entiendo que sí. Sí, ya se ve. Muy bien. Dentro del marco que habéis definido en IDC nosotros trabajamos en varios frentes. Trabajamos en todo lo que tiene que ver con integración híbrida. Trabajamos por ejemplo en todo lo que tiene que ver con integración IoT. Somos muy activos. Es decir, tenemos capacidades a la hora de facilitar la implementación de una arquitectura empresarial en la línea que comentabas al final pero hoy nos gustaría centrarnos en una parte digamos previa que es precisamente la reflexión sobre los procesos. cómo transformar los procesos. Cómo entender los procesos. Cómo transformarlos. Cómo alcanzar por esa vía ciertos elementos claves en la digitalización que van incluso más allá de la propia tecnología. Más que nada porque desde el punto de vista de lo que nosotros vemos en las empresas en nuestros clientes hay varios elementos claros. tú lo has comentado la transformación del negocio es ya nuestra práctica diaria. Si hace cinco años se planteaba como una ventaja competitiva por las circunstancias que nos ha tocado vivir por los elementos que han entrado en juego como sabemos todos en los últimos 14 meses estamos hablando ya de algo que forma parte de nuestra actividad cotidiana y sobre todo muy ligada a las expectativas de los clientes. Tú comentabas el customer y spending bueno, es que está ahí. Es decir, las expectativas de los clientes no dejan de crecer, hay que ofrecerles nuevos servicios, hay que facilitarles la vida, hay que simplificarles la forma en la que interactúan con nuestras organizaciones y eso necesariamente pasa por replantearse los procesos. Y aquí una advertencia que nosotros hemos visto en los proyectos que luego comentaré. El automatizar por automatizar vamos a decirlo así la automatización acelerada el embarcarse en proyectos de, por ejemplo, robotización masiva sin una reflexión sin un modelo sin un planteamiento metodológicamente consistente no siempre conduce a los resultados esperados no siempre mejora el rendimiento. Es más, en algunas ocasiones lo que hace es elevar los riesgos. De manera que hay una reflexión previa respecto a qué, cómo, por qué hacer las cosas. Es decir, cuando nosotros vamos a empresas como las que estáis aquí representadas y nos plantean cuestiones como las siguientes y esto es un breve recorrido, por ejemplo, por qué los pedidos no los puedo tramitar utilizando una terminología muy habitual, por ejemplo, en el mundo del financiero, el street to processing. ¿Por qué se me bloquean los pedidos? ¿Cómo puedo aumentar los procedimientos que se procesen sin necesidad de mayor intervención? Porque ahí está la base, por ejemplo, posterior de la posible hiperautomatización de ese proceso. O, por ejemplo, si estamos hablando de organizaciones complejas, multinacionales u organizaciones que se han construido a partir de fusiones y adquisiciones, pues se puede encontrar con muchos procesos de contratación diferentes. Entonces, ¿eso es posible armonizar? ¿No es posible? ¿Qué diferencia hay entre esos procesos de contratación? ¿Cuál debería ser la referencia? O a lo mejor no es posible y tiene que asumirse una cierta variedad. O, por ejemplo, y este es un caso que nos estamos encontrando bastantes veces, ¿qué robotizo? ¿Qué tareas son susceptibles? Aquí contamos, por ejemplo, en nuestro caso con herramientas de inteligencia artificial que ayudan a detectar aquellos elementos más repetitivos dentro de una determinada cadena de actuación en una compañía, pero es bueno poder identificar esos procesos también desde un punto de vista analítico y también cómo medir el impacto. Todo esto son cuestiones que se plantean y que al final nos hacen ver que hay tres elementos en juego muy relevantes en este tipo de proyectos de transformación de procesos. Uno es la transparencia, es decir, vemos que muchas veces se abordan estas iniciativas partiendo de suposiciones o de intuiciones o de un conocimiento previo, en muchos casos relativamente antiguo, cuando en realidad lo que hay que hacer es medir desde el minuto uno y entender lo que realmente está ocurriendo. Uno no puede fiarse de, vamos a decir así, lo que se acostumbraba a considerar como parte de los procesos y tiene que medirse a partir de la realidad existente. Otro aspecto relevante es cómo abordarlo y aquí, frente a, vamos a decirlo así, una manera de trabajar a sistemática, es importante incluir métodos. En el ámbito de la transformación por procesos, del análisis de procesos, existe ya unas metodologías establecidas, unas técnicas de notación, hay que apoyarse en ellos y hay que apoyarse en herramientas que ayuden precisamente a gestionar toda esa información, a vincularla, a facilitar la navegación por ella, a poder calibrar todo lo que hay detrás, a poder establecer vínculos y eso implica una forma metódica y organizada de trabajar. Y el tercer elemento que es muy importante es el elemento de las personas. Al final, esos cambios en los procesos tienen que ser consensuados, comunicados, tienen que ser difundidos a lo largo de la organización y para eso no se puede utilizar técnicas de comunicaciones arbitrarias, a toc o comunicaciones, vamos a decir así, poco organizadas, sino que hay que tener un entorno que ayude precisamente a educar a la gente en el cambio. Nosotros, como fabricante de software, estamos precisamente trabajando con nuestros clientes a la hora de proporcionarles herramientas que les ayuden a trabajar de esta manera organizada. Porque desde el punto de vista de clientes tenemos muchos clientes. Son clientes grandes, muchos de ellos, conocidos, ING, Philips, Vodafone, Telefónica, Kiabi, el grupo ADEO, el ejército británico. Son organizaciones, como veis, en múltiples sectores, pero que todas ellas tienen, desde el punto de vista de sus prioridades, justamente el repensar, el transformar, el controlar, el monitorizar mejor los procesos. Y desde ese punto de vista nuestro enfoque es un enfoque global. Nosotros como compañía estamos convencidos de que a la hora de entender los procesos, a la hora de plantearse cambios, a la hora de rediseñarlos, hay que tener en cuenta múltiples planos. En el plano puro de la transformación, pues evidentemente la primera actividad es entender, entender lo que está ocurriendo, analizar los procesos, saber cuál, y voy a utilizar aquí jerga del ámbito de los procesos, saber cuál es el asís, lo que hay frente al tubí, que es hacia lo que tiendo. Todo eso forma parte del rediseño de procesos. Muy importante, lo ha comentado José. Al final, ese rediseño tiene que estar en el contexto de, por una parte, unas necesidades, unos objetivos de negocio, unos modelos de negocio determinados y, por otra parte, tiene que tener en cuenta qué tipo de tecnologías de la información voy a utilizar para dar soporte. Esa visión global de modelo de negocio, operaciones y capacidades de TI tiene que estar perfectamente sincronizada. Es, al final, precisamente un elemento clave a la hora de construir una arquitectura empresarial. Nosotros también trabajamos en eso. Por supuesto, cubrimos un aspecto muy importante ahora mismo a la hora de conocer la realidad, que es conocer la realidad a partir de las trazas, de las ejecuciones, de lo que está realmente ocurriendo. No lo que está documentado, sino lo que se ejecuta en el día a día. Y ahí entramos en todo el mundo de la minería de procesos, de la analítica avanzada. Y es, precisamente, a partir de esas reflexiones donde se puede pensar en cuáles son las tareas susceptibles de ser aceleradas, de ser hiperautomatizadas, por utilizar la terminología que antes nos comentaban desde IEC, en lo que podría ser proyectos de robotización. Y hay un paso adicional en el que estamos trabajando y luego lo comentaré en algunas compañías, que es, a partir de aquí, cómo construir sistemas de gestión que ayuden, precisamente, a manejar estos aspectos. Es decir, compañías que, una vez que está establecido y que tienen una práctica cotidiana a la hora de pensar, analizar y controlar procesos, trasladar eso a ámbitos de gestión, a la gestión de riesgos, a la gestión de calidad y a otros aspectos. Esta es la forma en la que nosotros trabajamos, digamos, ofrecemos capacidades a los clientes en todos estos terrenos, les ayudamos, desde el punto de vista de lo que es un fabricante de software como somos nosotros, a la hora de, precisamente, poder establecer transparencia, método y colaboración, porque todos estos proyectos en ese sentido son bastante ambiciosos. Los resultados que tienen los clientes son directos, es decir, hablamos de muchos aspectos a considerar, tenemos ejemplos en todos los terrenos, en lo que es la reducción de costes, que se obtiene a partir de un conocimiento de todos los procesos, una limpieza de esos procesos, la monitorización y la analítica, que me ayuda a aumentar la eficiencia porque puedo detectar cuellos de botella, puedo detectar oportunidades de mejora, por supuesto, la minería de procesos. La minería de procesos es un elemento clave en el ciclo de mejora continua, un ciclo que, como sabemos, es establecer, analizar, medir, controlar y replantearse y ahí la minería de procesos juega un papel muy relevante y, por supuesto, a una escala más amplia todo lo que tiene que ver con este concepto de arquitectura empresarial donde es preciso tener claro cuáles son los objetivos, los factores de éxito justo cuando estamos planteando qué modificaciones debo hacer en un proceso o qué procesos nuevos debemos establecer. Y tenemos ejemplos en todos los terrenos. Estamos hablando de, por ejemplo, una aseguradora por reducción de costes superiores al 20% que se obtiene precisamente en este tipo de proyectos o, muy importante, la reducción desde el punto de vista del cliente de los tiempos tanto en lo que sería la administración pública como lo que sería en el ámbito privado. Cuando hablamos de reducir el onboarding en un banco de 11 días a menos de una hora estamos hablando de algo que tiene un impacto directo, pero exactamente igual en el ámbito de la administración pública la posibilidad de reducir drásticamente la complejidad de un proceso de tramitación y prácticamente cambiar un orden de magnitud. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollar procesos que están claramente vinculados a los factores de éxito que el negocio ha determinado. Por ejemplo, el tema de las operaciones incompletas en el ámbito de los medios de pago suele ser siempre un caballo de botella, pues todo eso puede ahorrar mucho dinero. Y el siguiente escalón, como comentaba, es precisamente a partir de aquí la posibilidad de construir sistemas de gestión empresarial. Y estamos trabajando en varios clientes, tenemos sistemas de gestión muy grandes. En Philips, todo el sistema de gestión de la calidad se apoya en este tipo de herramientas. Estamos hablando de una empresa con una presencia y un volumen de trabajo y una capacidad enorme. Tesco, no es muy conocida en España probablemente, pero es una de las principales empresas de gran consumo retail en Europa o, por ejemplo, ING, que es también muy conocido. Todo el sistema de gestión del riesgo operacional está construido en torno a esta visión. Son, digamos, precisamente las compañías que han dado ya el salto desde el planteamiento a la propia incorporación a los sistemas de gestión de todas estas tecnologías. Esto es lo que nosotros hacemos. En definitiva, nosotros fundamentalmente ofrecemos tres cosas. Primero, una visión global de los procesos. Es decir, no atacamos la parte de minería o la parte de robotización o la parte de análisis. No, tenemos una visión en donde entendemos que todos estos planos son necesarios a la hora de abordar un proyecto. En cada momento puede ser uno u otro, pero soportamos el ciclo de vida complejo y completo de este tipo de iniciativas. Somos agnósticos desde el punto de vista tecnológico. A la hora de manejar información que proviene de múltiples fuentes, pues, por ejemplo, en el ámbito de la minería de procesos, esto es muy relevante, o a la hora de trabajar en todo lo que tiene que ver con monitorización y analítica, no condicionamos para nada la tecnología subyacente. Puede haber tecnología desde el punto de vista de, vamos a decir así, el software con el que se desarrollan los sistemas de información de todo tipo de fabricantes. Y luego somos una compañía que no dejamos de estar y llevar en el ámbito de la mejora de procesos, pues, prácticamente más de 25 años. Es decir, tenemos una combinación de experiencia y tecnología relevante. Yo no quiero dar más detalles aquí. Yo creo que merece la pena entrar en el coloquio y ver hasta qué punto este tipo de cuestiones se están planteando en vuestras compañías. Simplemente insistir en esta visión global, en esta visión integral y me permito remitiros si estáis interesados en más casos de uso, en más ejemplos, en estudios de rentabilidad de este tipo de iniciativas, pues, que accedáis a nuestra web y en concreto a un canal que es el canal Aris donde podéis encontrar todo este tipo de información. Y por mi parte, nada más, voy a ceder el control de la pantalla. Muy bien, Enrique. Y le doy paso a José. Muy bien. Muchas gracias, Enrique. Gracias.